Música Hola, estamos haciendo un girito en estos botes de Bapú líquidos Estamos aquí parados mientras el señor está por allá orinando Está encima de la palmera mientras que flota Nos dejó aquí estacionados mientras él orina al lado de nosotros Todo tranquilo Es súper lindo Son palmeras de agua Yo he pescado un cangrejito Un cangrejito y después lo perdió en dos segundos Y el señor nada, está buscando como vendernos sus artesanías pero son súper lindas Se ve que Se la pasan bailando encima de los botes Son súper talentosos Diego, el maestro de la obra Es súper cómico El nombre es el animal Música 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 Lo hicieron en, no sé, 20 segundos mientras iban manejando. Este es el cuerpo, esa es la cara. Wow, no, mira dónde estamos. Qué bello. Wow. Wow. Ahora espero el próximo barco. Sí. Te abandonamos, amor, chao. Te abandonamos. Perdido en una isla desierta, ¿eh? El paso es que acá no te quiero comer poca, lo que decimos. Quiero ganarte algo. Chao. Bye, bye. Ha llegado el momento de Simo de también trabajar. Porque el clima se está poniendo más fuerte y el señor nos pidió que lo ayudáramos. Está difícil. Sí, bastante. ¿En serio? Sí, porque es muy finito. No agarran bastante el agua. Sí, es que está que llueve. Sí. Está que llueve. Querían saber cómo hablan vietnamita. Sí, es que llueve. Sí, es que llueve. Sí, es que llueve. Parece que hablan siempre riendo. Sí, es que llueve. Eso es... Los hombres trabajan. La mujer en el medio. No va a llover. Sí. Está empezando a hacer el vuelo. Yeah, están en moto, de paso. En moto. Porque al menos tenemos el poncho. Bello. Tilacho vietnamita. ¿Estás cansado? ¿Eh? ¿Estás cansado? Agarré el ritmo. Ajá, sí, sí. Soy navegadora viejo y sabio. Soy como... Porque le puse el celular, porque antes tenía cara que se estaba muriendo. Capitán Findus. Capitán. PublicidadItaliana.com Ok. Me estoy mojando. Estoy intentando ir más rápido, pero sí. El señor está prácticamente haciendo todo el trabajo. Imagínate que le has. Paré... ovar... Movies. Acá... Gracias por ver el video.